¿Qué hace? Pues lo que sé hacer, ¿qué sabe? Montar caballos, no puedo, soy muy grande, tengo las piernas muy lastimadas. ¿Qué fue D? El padre de Lolita Cortés fue un famoso galán de cine, telenovelas y fotonovelas en los años 70. Yo no tengo la culpa de nada. Nadie tiene la culpa, Lucy. Si se muere, yo también voy a morir. Lucy, por Dios. El nombre artístico de este actor era Ricardo Cortés, originario de Chile. Llegó a México a inicios de los 70 como parte de un grupo denominado Sonido 5, junto al músico Kiko Campos. Gracias a su galanura, comenzó su carrera actoral en 1971 con la telenovela Lucía Sombra, junto a Ofelia Medina y Raúl Ramírez. En 1972 debutó en la película Doña Macabra, al lado de Marga López y Héctor Suárez. Después formó parte del elenco de otras películas como Bikinis y Rock de 1972, Mujercitas de 1973, Adorables Mujercitas de 1974, Una Rata en la Obscuridad de 1979 y Figuras de Pasión de 1984, entre varias más. Mientras que en las telenovelas fue parte de Los Ricos También Lloran de 1979, Colorina de 1980 y La Pícara Soñadora de 1991, siendo este su último melodrama en el viejo milenio. Durante muchos años, Ricardo Cortés fue la fantasía de muchas mujeres, gracias a su porte y galanura. Fue pionero de las fotonovelas en la década de los 70 en historias como La Gran Noche de Navidad de Diciembre de 1972 y Quédate Conmigo de Febrero de 1974, entre muchas otras, donde alternó con las mujeres más bellas del momento. Ricardo Cortés se retiró del medio artístico y desapareció del ojo público por muchos años, hasta que en el 2014 ofreció una entrevista en la que reveló su nueva profesión, buzo industrial, profesión a la que recurrió gracias a sus clases de buceo en la Escuela de Biología Marina y luego de haber sufrido un accidente que lo dejó sin caminar un año. En cuanto a su vida personal, contrajo matrimonio con Dolores Jiménez, integrante del dueto musical Lena y Lola, con quien tuvo a Laura y Lolita Cortés. Sin embargo, mientras se encontraba casado, comenzó una relación extramarital con la villana de las telenovelas Alma Muriel, con quien tuvo una hija llamada Ana Lisa, aunque pronto se separaron. Pero ahora que estamos solos, me gustaría decirte que desde que yo era niño... Después me cuentas la historia de tu vida. En el 2019, Ricardo Cortés reapareció frente a las cámaras de televisión, pues viajó a la Ciudad de México para asistir a los funerales de Dolores Jiménez, la madre de sus dos hijas. Lo supe esto de la mañana, lo hacía cinco meses que no la vi, la última vez que la vi, sí, y ella se sonrió mucho. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.